Aquí va nuestro rap, cargado de energía, por eso comemos sandía Por la mañana una manzana, por la tarde un pesimón y por la noche un dono de domedón Que pasa el mediodía, gracias a la fruta, que es como gollón Por eso el mediodía, como melocotón Así que resumiendo, la historia queda así Primero la manzana, segundo el pesimón, tercero el plátano, cuarto la naranja, quinto el mediodía Con cinco botones, que serás mogollón Oh yeah, oh yeah